Paradójicamente creo que escucho canciones tristes cuando más triste estoy. Creo que escuchar canciones tristes me consuela. Las escucho, lloro más y me limpio. Y me ayuda a resurgir. Escucho música triste porque es una bonita forma de aprender a identificar y a conocer nuestras propias emociones. Pienso que la tristeza o estar triste es un estado que te permite refugiarte en ti mismo y conocerte. Y qué mejor forma que conocerte que a través de las canciones. ¿Me estaré haciendo mayor? ¿O esto de la tristeza en las canciones trasciende lo generacional? ¿Vivimos la música de la misma manera? Decía Sócrates, los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y faltan al respeto a sus mayores. Así que prejuicios en torno a la juventud han existido siempre. Yo fui tan joven que todo me nombraba, todo me dolía. Pero el tiempo pasa y crecer no es tan malo. No si eres capaz de reconocer que no sabes nada de la vida. Hola, soy Ismael Serrano y estoy buscando la canción más triste del mundo. No es que me sienta mayor, pero he decidido apuntarme a un gimnasio. Empezaba haciendo aquajin, voy un par de veces a la semana y la verdad que me siento mejor, más joven. Aunque claro, la media de edad son 65 años y eso que yo la bajo. También me he hecho un TikTok, me monto mis bailes, mis coreografías, que las dejo clavaditas. Aunque bueno, a veces la espalda es cierto que se resiente. Pero amo, estoy bien, estoy en forma, aunque eso no es incompatible con pedir la carta de almohadas en el hotel. Porque la almohada es fundamental. Yo de hecho, ya casi no hago el amor fuera de casa, por no dormir sin mi almohada. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer, cantaba Pablo Milanés. ¿Que quién es Pablo Milanés? En fin, eres demasiado joven. ¿Cómo viven los jóvenes la música? ¿Escucharán canciones tristes? Preguntemos a sus gurús. Yo sí que escucho canciones tristes, escuchaba antes más, es cierto, pero me gusta escucharlas cuando estoy triste yo de por sí. Por aquello de ahondar en la herida, echar un poquito de limón y sal a una raja abierta en medio del pecho, porque la intensidad viene muy bien en la vida y los extremos. Huir de los grises, siempre. Las canciones tristes para mí son el motor de la vida. No hay nada como estar un día así como más bajonero, ponerte una buena canción, un buen lamento, estar ahí, lo sueltas todo y al día siguiente resurges como un ave fénix. Las canciones tristes son la base de todo. ¡Ojo! Una vez le escuché decir a Ignatius Farray que lo contrario de la risa no es la tristeza, es el miedo. Y las canciones tristes nacen para combatir el miedo, el miedo a la soledad. ¿Seremos acaso los cantautores y los cómicos aliados? ¿Escucharán canciones tristes los cómicos? En mi caso sí, a mí me encantan las canciones tristes. Y me encantan las canciones tristes a pesar de que yo me dedico a la comedia. De que la comedia es el epicentro de mi vida, es a lo que me dedico, es mi manera de relacionarme con el mundo e incluso es mi manera de defenderme del mundo. Para mí las canciones tristes enganchan y en los momentos en los que estás en la mierda más absoluta, no sé por qué mecanismo psicológico nos gusta de escuchar canciones tristes, como si tienes una herida y parece que estás disfrutando metiéndote limón en la herida. Pero yo creo que es porque te hace sentir menos solo. Si tú escuchas una canción de este tipo con alguien, bueno, pues estás compartiendo una cosa como muy bonita. Pero si la escuchas solo, tampoco estás solo. Porque te la está cantando alguien que en su momento la escribió, la tocó y sintió en ese momento eso que te está llegando a ti. Entonces es una manera de que no te sientas muy solo. ¿Por qué escucho canciones tristes? ¿Por qué me gusta Ismael Serrano? Pues porque es una parte de mí que también tengo que trabajar. Yo he decidido dedicarme al tema de la risa, pero no puedo abandonar esa parte más melancólica, más profunda si quieres, menos frívola. Porque las canciones alegres, sí, te alegran el corazón, pero las canciones tristes te acarician el alma. Es muy importante saber estar triste. Porque también hay que saber, no te puedes dejar arrastrar por la tristeza. Hay que convertir la tristeza en terapia. Poder estar triste y a gusto. Como dice Ismael, cómo hemos llorado, qué bien lo hemos pasado. Así que ya ven, todos necesitamos canciones tristes alguna vez en la vida. Si es que los cantoctores somos un servicio público. Todos los hombres con talento son melancólicos. Lo dijo Aristóteles. ¿Y quiénes somos nosotros para contradecir a Aristóteles? Que educó a Alejandro Magno y fue creador de la teoría ilemórfica, según la cual toda sustancia sensible está compuesta por materia, la que constituye las cosas, y por forma, la que organiza la materia, siendo esta última su esencia. ¿Qué digo? Yo qué sé. Que las canciones tristes nos han salvado la vida. Aznabur y su Venecia Sinti, Serrat y su Penélope esperando en el andén, Luis Eduardo Aute cantando al alba, Enrique Llana y su amigo Félix. Melodías adheridas a nuestra alma rescatándonos del desastre, para recordarnos que estamos vivos y que merece la pena. ¿Qué decían las cosas, Marta? ¿Cómo vive la... cómo es la pregunta? Ah, ¿esto dónde va? Culpa de dormir, sí. ¿Esto necesitamos...? Sí, ¿no? Ahí va.